La frescura del amor, el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Discutir lo mismo y enfadarnos otra vez Muy bonito, muy bonito Ahora, 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 perdón, perdón, ahora canto yo Ok, entonces, ¿cómo es la de no? ¿La de manzanero, cómo es? No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque nunca me has dado Con un poquito de ti Yo no tengo nerviosos No, porque con tus besos Me dio el corazón Porque nuestras vidas se van a durar Porque nos sentimos No, porque nuestros años Como antes no esencia Porque ya disfruto aún sin presencia Ya no queda esencia El amor de ayer No, aunque me curaras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva, que vuelva a tomar No, no La verdad, la verdad que ya me dio mucho calor, Cristian Da un calor, suave Gas sin devoluciones Perdón, perdón, perdón Se la llevan y no hay devolución Esto es una... No te digo No hay devolución Exacto, exacto Se va del trailer Yo sé, yo sé que tienes novio Laura, yo sé que tienes novio Pero mira, créemelo Que soy compartido No soy celoso, Laura En serio Si mira, si tú... Hay un pequeño problema ¿Serio, no? Que yo soy exclusiva Yo soy exclusiva de él Y él es exclusivo mío El día que él sea con otra Se acabó Cortadita Ah, ok Yo creo que me guste que te corten ahí, ¿no? Muy bien Entonces yo creo que no Mejor Mejor lo dejamos ahí ¿Verdad? Porque yo soy muy celosa Ah, no te preocupes Muy, muy Muy bien Acá lo que es mío es mío Y si se me entero Que tuviera otra Ya estaría caminando así, mira Así estaría caminando No, Laura Lo que pasa es que no me has conocido realmente Mira, yo te puedo invitar a dar una vuelta en mi trailer ¡Eres muy guapo! Te puedo dar una vuelta en mi trailer ¡Eres muy guapo! Tienes muy linda voz Pero para mí lo más importante es la exclusividad Ah, ok Puedo ser exclusivo tuyo, Laura En serio Puedo ser exclusivo tuyo Pero vamos, vamos al tema Vamos al tema Porque estaba diciéndome que me dé calor Vamos a hablar de Beatriz ¿Qué pasa con Beatriz? Mira, Beatriz